Según el portal alemán de estadísticas en línea llamado Estatistas, que pone el alcance de los usuarios datos relevantes, revela que Nicaragua registra un lento desarrollo de vacunación contra el COVID-19 en la región. En la lista donde refleja el número de dosis de vacuna de COVID-19 por 100 habitantes administradas en América Latina hasta el 11 de junio del 2021, deja ver que Nicaragua solo ha desarrollado la aplicación de la vacuna al 2.53% de la población y es la última posición de la lista, le siguen Guatemala, Honduras y Paraguay. Nicaragua desarrolla la vacunación en los centros hospitalarios por departamentos. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua da a conocer un día antes los lugares donde se estará aplicando la vacuna. Hoy también queremos dar a conocer toda la vacunación que gracias a Dios continúa el día de mañana en Managua, en el Policlínico Morazán, en el Berta Calderón, en el taller de enfermedades, en los mismos lugares donde fueron convocados para la primera dosis de COVID-19 las personas que estarán acudiendo el día de mañana, en el Hospital Alemán Nicaragüense y en Granada, en el SILAIS, en el Centro de Salud Villas Andino, en el Instituto de Medicina Natural, en la consulta externa de la Clínica Médica Previsional Amistad Japón, también Japón-Nicaragua, en Nandaime, consulta externa del Hospital Monte Carmel, Casa Materna, en el Centro de Salud Pedro Arauz, en Diriom, Casa Materna en Andain y en diría también Virgen de los Desamparados. Cuánto amor a nuestra madre en el Centro de Salud que lleva su nombre. El manto protector de nuestra madre María que está siempre, siempre cubriendo a Nicaragua, que se ha consagrado María y se consagra todos los días a Cristo Jesús. La Organización Panamericana de la Salud ha reiterado por varias semanas que la información proporcionada por el gobierno es escueta, por lo que imposibilita un escenario más claro del desarrollo de la pandemia y la vacunación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.